Si tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada Si ya sé, aunque no me lo digas, ya lo sé, que mi amor no te obliga, ya lo sé, a quererme también Si ya sé, que un amor sin respuesta no es amor, que debiera llenarme de valor De una vez y romper lo que hasta hoy, me ha vuelto lo que soy Amante sin amor, amante sin amor, sin amor El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada Ni romper lo que hasta hoy, me ha vuelto lo que soy Amante sin amor, amante sin amor, sin amor Si ya sé, que este amor te fastidia, ya lo sé Que debiera olvidarte, ya lo sé De una vez y romper lo que hasta hoy, me ha vuelto lo que soy Amante sin amor, amante sin amor, sin amor El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada No cambia nada El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada No cambia nada Ni romper lo que hasta hoy, me ha vuelto lo que soy Amante sin amor, amante sin amor, sin amor El que tú no me quieras no cambia nada El que tú no me quieras no cambia nada, no cambia nada El que tú no me quieras no cambia nada No cambia nada, no cambia nada, no cambia nada El que tú no cambia nada, no cambia nada Lo que soy, hasta hoy Amante sin amor, amante sin amor, sin amor Si ya sé Aunque no me lo digas Amante sin amor, amante sin amor, sin amor